Como parte del proyecto de gobierno abierto, en esta ocasión estamos recibiendo a la industria creativa de Panamá y le estamos llevando la charla de la Dirección General de Ingresos, de manera que ellos puedan conocer los mecanismos y los procedimientos que les permitan formalizar sus negocios a estos innovadores y formar parte de la oferta productiva del país.